El día de hoy estamos haciendo la siembra de estos echinopsis que quitamos la vez pasada de las plantas madre. Tenemos aquí una bandeja que tiene espacio como para 135 y aquí están nuestros echinopsis que aún nos quedan. Ya sembramos otros y vamos a continuar con la siembra. Estos son, digamos, al momento de dejarlos secar por unos cuantos días, las espinas se ponen como que un poquito más aguadas y no hay ningún problema de pinchazos o de lesiones, porque las espinas como que se ablandan. Igual nunca hay que sujetarlos con mucha fuerza, porque si no, si se espina uno. Bueno, nosotros estamos utilizando nuestro sustrato que, bueno, por ejemplo, para estos es importante que tenga bastante materia orgánica, porque nosotros los queremos para que engorden rápido, ¿verdad? Porque en estos vamos a injertar posteriormente nuestros astrofitum o nuestros areocarpus, que tenemos unos por ahí germinados. Entonces, el chiste de esto es que estos cactus crezcan rápido, en cuestión de unos tres meses, que ya estén listos para poder injertar, porque nuestra cantidad de semillas que sembramos hace unos cuantos días, fue bastante, la verdad, sembramos tal vez más de mil. Algunos vamos a injertarlos, por ejemplo, los astrofitum que sembramos, si los vamos a injertar, pero sembramos gimnos, ferocactus, creo, no, hay uno que se llama, ah, se me olvidé el nombre, los voy a mostrar, estos por ejemplo, que si se dan cuenta estos frutos ya casi están maduros y se tienen que poner de este color, cuando están de este color quiere decir que ya están listos para sembrar, ya se les están saliendo las semillitas. Hay unas de estas plantas que están como que un poquito etioladas, otras un poquito pequeñas, pero procuraremos dejarlas en un lugar sombreado por el momento, donde no les pegue mucha luz, para que no se quemen y no se van a morir o a deshidratar. Porque como estas plantas, o sea, no sé si vieron el video anterior o no sé si es anterior, pero como que los ejidos salían de las partes inferiores de nuestros cactus, entonces no les pegaba la luz, pero pues sí, van a vivir, digo yo. Vamos a intentar acercarla un poquito más. A ver si. Ahí está. Vamos a ver si ahora sí se ve. Entonces, nosotros utilizamos un clavo porque pues es lo que tenemos a la mano. Estas bandejas, tampoco es necesario tener estas bandejas para sembrar. Bueno, nosotros sembramos en recipientes de cocina que salen, que nuestra mamá la usa. O sea, recipientes de cocina que ya no tienen uso de pasteles, de yogur, nosotros realmente utilizamos aquí lo que tenemos a la mano, no tenemos muchos recursos. Y el chiste de esto es que, o sea, es interesante ver cómo también se puede tener una gran producción sin la necesidad de tener grandes recursos. Pues nosotros iniciamos teniendo plantas en botes de jabón, de recipientes de peltre, así como este, que son hoyas. Y pues poco a poco hemos ido trabajando y evolucionando. Y todavía algunas plantas las tenemos en estos recipientes. Cierto, ya hemos avanzado bastante en nuestras producciones, en nuestras ventas y todo esto. Pero no todo, o sea, se nos dio, o sea, no todo fue así. Al principio, pues no teníamos ni siquiera el espacio suficiente. Teníamos noción de qué se hacía y cómo se hacía. Miren este, está bien etiolado. Está, hasta se ve amarillo. Este parte de aquí. Pues sí teníamos noción de qué se hacía y cómo se hacía. Pero mayor información, o sea, dedicada directamente a esto, pues no, ¿verdad? Entonces, es un aprendizaje constante y es una superación también, digámoslo así, diaria. Porque todos estos trabajos, tal vez ahorita no se vean, pero de aquí a unos tres meses se van a poder injertar. En un año después de injertados van a estar nuestras plantas listas para vender. Entonces, no es un trabajo que solo lo hago y ya mañana ya tengo los resultados. Este es un trabajo largo, pero muy bonito. Un ejemplo, las semillas. Tienen por lo menos que pasar dos años desde semilla a la planta para poder venderse a un buen precio. Entonces, es algo bonito, pero lleva su tiempo y lleva su dedicación. Vamos a seguir. Y pues bueno, este fue el resultado. Aquí tenemos 105 ahí en esta. 105 caben. Ahí tenemos algunos cuantos. Aquí tenemos algunos cuantos también, aquí hay algunos pequeños. Ahí tenemos otros 105. En total fueron 343 están esos y estos de acá. Vamos a estar viendo el desarrollo y el crecimiento de cada uno de ellos durante el tiempo. Aquí tenemos unos microinjertos que hicimos hace unos días. Un astrofito, todos son astros. Hoy les quitamos el cobertor. A ver qué tal. Pues esto ha sido todo por este video. Un poco diferente el video, pero espero que les haya gustado bastante. Hasta la próxima.